Un atractivo adolescente con el mundo a sus pies El típico chico americano, una sonrisa genial, un chico guapo Acusado de un crimen horrendo Me dijo, si se lo cuentas a alguien, te mato Protegido por unos padres convencidos de que su hijo no podía hacer nada malo Alex fue muy valiente al hacer lo que hizo Huyó de la justicia y se escondió, pero con mucho estilo El mundo es muy grande, hay cantidad de sitios donde ir ¿Puede una familia acomodada ocultar a su hijo fugitivo de la larga mano de la justicia? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia Crímenes imperfectos, ricos y famosos Fugitivo de la justicia En la lona de la lucha libre, Alex Kelly era el rey A sus 18 años era un chico fuerte, decidido e imbatible Con un récord de 11 a 0, Kelly estaba a punto de participar en un campeonato del condado El adolescente lo tenía todo Atractivo, carisma, dinero y popularidad Parecía poder permitírselo todo Pero la mañana del 14 de febrero de 1986 Dos agentes de policía de Darien detuvieron a Kelly Cuando se dirigía a su combate de lucha libre más importante Y le arrestaron por violación Kelly no se inquietó No tenía la sensación de haber hecho nada malo A la estrella de la lucha libre solo le preocupaba una cosa La única pregunta que les hizo fue ¿Podré salir de aquí a tiempo para asistir a mi combate de lucha libre? Alex Kelly había sido educado para creer que podía conseguir todo lo que quisiera Y afuera la victoria en un combate de lucha libre o el abrazo de una chica Tendrían que pasar ocho años y una caza al hombre internacional Para que aprendiera que hay límites Incluso para las personas privilegiadas La policía de Darien empezaba a conocer bien a Kelly Dos días antes había sido acusado Aunque sin denuncia formal de haber cometido otra violación Creo que durante gran parte de su vida O por lo menos de su adolescencia Nunca se había visto reprendido por nada de lo que hacía La policía de Darien empezó a vislumbrar que Alex Kelly Era una persona potencialmente violenta El deportista estrella del instituto Había estado violando chicas impunemente durante años El caso dio lugar a una persecución de ocho años Y a un escándalo que conmocionó una de las comunidades más acomodadas de América También planteó una inquietante cuestión ¿Cómo era posible que un niño mimado se convirtiera en violador en serie? ¿Y cómo era posible que un pueblo entero no se hubiera enterado? Darien en Connecticut es uno de los suburbios más acomodados de América Es un lugar pintoresco y burgués Con calles privadas y mansiones de millones de dólares Donde los chicos crecen practicando la vela en el estrecho de Long Island Y conduciendo BMWs Era muy normal que les regalaran coches cuando cumplían 16 años Los veías en el aparcamiento Rutilantes, casi siempre ocupando dos plazas de parking En general los coches aparcados en el aparcamiento de los estudiantes Eran mucho más lujosos que los de los profesores Para sus habitantes importaba mucho dar una apariencia de tranquilidad Un orden superficial Y supongo que por eso En este pueblo se consolidó una tradición La de aprender a ocultar muchas cosas En la década de los 80 Darien parecía un lugar tranquilo Pero cuando los padres de familia de la ciudad salían de vacaciones Sus adolescentes se desmadraban A veces andando por el pasillo te encontrabas con un trozo de papel Lo recogías y ponía Fiesta en casa esta noche Padres ausentes Dirección tal y tal Trae priva o lo que sea Algunas casas quedaban literalmente arrasadas Las fiestas se descontrolaban En su adolescencia Hillary Toled de la vecina Stanford acudía a estas fiestas Normalmente había cantidad de cerveza Los padres nunca estaban en casa Y casi siempre alguien había sisado una botella de alcohol de la bodega de sus padres En Darien los padres esperaban que la policía hiciera respetar la ley Pero no demasiado Les gusta saber que acudirás si te llaman Pero no les gusta nada tener que venir a buscar a sus hijos a comisaría Los padres de Alex, Joe y Melanie habían criado a tres hijos en Darien Melanie venía de una familia acomodada Pero este no era el caso para Joe Kelly Joe Kelly era un fontanero procedente de un barrio muy pobre de Stanford Y que de alguna manera había ascendido de clase social Joe deseaba todavía más para sus hijos Soñaba con que Alex obtuviera una beca de lucha libre para entrar en Harvard Lo tenía todo a su favor Su físico era muy agradable Atlético, muy atlético Y parecía ser muy popular en la escuela A pesar de todo, ciertos rumores apuntaban que tras las paredes de la casa de los Kelly La vida de Alex no era tan maravillosa como parecía Alguno de sus amigos había visto como su padre Le castigaba físicamente Y sabían que Alex temía a su padre En el campo de fútbol, Kelly era salvaje, rápido y duro Su entrenador de lucha libre dijo que cuando tenía a su contrincante contra el suelo Siempre había un momento en el que casi se podía ver lo que le pasaba por la cabeza Alex pensaba, voy a por él El entrenador siempre tuvo la impresión de que su agresividad era algo más marcada Que tenía algo que los demás no tenían Era una cultura del deporte El deporte era lo más importante Quien destacara en ese campo llevaba las de ganar El mismo deseo de romper barreras era evidente cuando Kelly se divertía Bebía más, tomaba más drogas Y cometía más gamberradas que el resto de sus amigos Estaba fuera de control Y su agresividad no se expresaba tan solo en el deporte y las fiestas Era bastante habitual presenciar una pelea entre Alex y su novia del momento Eran peleas muy públicas Delante de la gente La cafetería entera, por ejemplo Con muchos gritos y jaleo Empezaron a circular rumores de que Kelly había obligado a algunas chicas a acostarse con él Una de estas historias que se rumoreaba Era que una chica que fue prácticamente atacada por él Decía Teníamos un nombre Le habíamos puesto un apodo Alex Kelly VS, siglas que significaban El violador salvaje Esto era en el instituto O sea que las chicas lo sabían Muchos habitantes de Darien debían haberse dado cuenta De que Alex Kelly era demasiado violento en el campo de fútbol Demasiado irresponsable con sus amigos Demasiado agresivo con las chicas Pero nadie dijo nada Hasta que fue demasiado tarde Alex Kelly entró en el instituto De Darien a los 14 años Como un prodigio del fútbol Famoso por su dureza en el campo Era el tipo de deportista estrella Que casi todas las adolescentes Desearían como pareja Pero se rumoreaba Que Kelly podía ser igualmente explosivo Fuera del campo de juego Y según algunos de sus compañeros de clase Fumaba marihuana a menudo Y consumía cocaína Un niño rico descontrolado Nimado por sus padres Y popular entre sus coetáneos Pero Alex Kelly Estaba a punto de cruzar la línea Que separa la irresponsabilidad De la delincuencia Kelly y sus amigos No podían pedirle dinero a sus padres Para comprar drogas Y en segundo curso Empezaron a robar en las casas De sus ricos vecinos Tenían montada una especie de red Para saber quién iba a marcharse de casa Entonces entraban Se llevaban los objetos de plata O cosas así Lo hacían muy rápido Y se iban a la ciudad enseguida Para quitárselo de las manos Kelly y sus amigos Robaron cerca de 100.000 dólares En objetos de valor En tan solo seis meses Pero la policía de Darien No tardó mucho en descubrir Su implicación en los atracos Le detuvieron con algunos de sus amigos Su novia y un par de chicos más Y tuvieron que pasar por el sistema judicial penal Terminó en la cárcel Los padres de Alex Contrataron a un abogado Intentaron No diría que derrotar el sistema Pero más bien utilizarlo Los Kelly hicieron un trato Compensarían a sus vecinos Por los objetos robados A cambio de que Alex Recibiera una sentencia reducida En pocas palabras Esta es la historia de Alex Sus padres lo solucionaban todo Ignoraban ciertos comportamientos Se negaban a verlos Pretendían que aquello No había sucedido En general Lo barrían todo Bajo la alfombra Aunque alguien como Joe Kelly Despreciara a los demás A las familias acomodadas Por mimar demasiado a sus hijos Cuando Alex empezó a meterse En problemas de verdad La actitud que adoptó Hacia su hijo Fue exactamente la misma Joe y Melanie Consiguieron que su hijo Permaneciera fuera de la cárcel El tiempo suficiente Para poder disfrutar de su verano Pero en septiembre de 1984 En lugar de regresar Al Instituto de Darien Para empezar en tercer curso Kelly fue enviado A un centro de detención juvenil Solo estuvo allí dos meses Hasta que sus padres Persuadieron al juez Para trasladarle A un centro de rehabilitación De drogadictos Hoy en día Si les preguntas Sobre los atracos Que había cometido Alex Todavía te dirán Que estuvo en un centro De rehabilitación De drogadictos Cuando al otoño siguiente Regresó al Instituto de Darien Kelly empezó a salir Con Amy Molitor Amy era el tipo de chica Que los chicos de Darien Llamaban Chochito Una muchacha rubia Pija y buena chica Alex y Amy Pronto fueron inseparables Y la chica parecía Tranquilizar los demonios De Kelly En el último curso Entró en el cuadro de honor Y tuvo su mejor temporada De lucha libre Sin perder un solo combate En todo el año Muchos pensaron Que los problemas de Kelly Eran cosa del pasado Regresó y convenció A la gente De que había cambiado De que ya no era El de antes Tenía una sonrisa Tan maravillosa Parecía tan sincero Que tenías ganas De creerle No había motivo Alguno para no hacerlo Sin embargo Ahora sabemos Que no había cambiado En absoluto Bebía Consumía drogas Estaba tan mal encaminado Como antes Al parecer Lo único que había aprendido Era disimular A engañar A todo el mundo Una noche En el invierno De su último curso Kelly acompañó A una chica a su casa Después de una fiesta Según contó la chica Estaban a medio camino De su casa Cuando Kelly Aparcó el coche En un lugar solitario La obligó a meterse En el asiento de atrás Y la violó La quinceañera No denunció Lo que le había pasado Pero sí se lo contó A sus amigas del colegio Nadie se la creyó Se lo contó A la novia de Alex Y esta le dijo ¿Cómo puedes ir detrás De mi chico? Se pelearon mucho Por este tema En el instituto Y ella dice Que cuando se cruzaba Con Alex en el pasillo Él se le acercaba Hasta rozarla Y la llamaba guarda O sea que supongo Que en el fondo Él creía Que se había librado Sin problema Las chicas de Darien Sabían que Alex Kelly Era peligroso Pero para sus padres Y sus maestros Seguía pareciendo Un chico ideal Un periódico local Incluso publicó Un artículo Alabándole El artículo Definía a Alex Kelly Como estudiante Deportista Modélico No era probablemente La descripción Más acertada Para un adolescente Que consumía drogas Y forzaba a las chicas Sería también La última vez Que se escribiera Algo positivo Sobre Alex Kelly Las vacaciones de invierno Se acercaban La novia de Alex Amy Molitor Se iba de vacaciones Con su familia Él se quedaba En Darien De manera que Amy le prestó Su Jeep Vagonir Durante su ausencia Pero Alex No necesitaba El coche de Amy La necesitaba Ella Amy era su red De seguridad Y se había ido Yo estaba De acompañante En un partido De hockey Sobre hielo De pie En la primera tribuna Alex vino Y estuvo un rato A mirado Y recuerdo Que cuando se fue Pensé Caray No sé cómo Se las arreglará Para pasar Toda la semana Sin su novia Pronto lo sabría La ciudad entera En pocos días Todos los habitantes De Darien Verían Qué había detrás De aquella sonrisa Típicamente americana De Alex Kelly A los 18 años En su último año De secundaria Alex Kelly Ya tenía un historial De consumo de drogas Detención por atraco Y estancias En un centro De detención juvenil Y un centro De rehabilitación De drogadictos Incluso se susurraba Entre las chicas Del instituto De Darien Que Kelly Era también Un depredador sexual La estrella Del deporte Y el estudiante De honor Sin embargo Había convencido A muchos De que había cambiado Alex había convencido Prácticamente A toda la población De Darien De que era un buen chico Que había aprendido La lección Se había reformado Poco sospochaban Que estaba a punto De cometer Un acto Realmente despreciable El 10 de febrero De 1986 Kelly y una docena De adolescentes De Darien Celebraban una fiesta En casa De un amigo Avanzada la noche Una bonita estudiante De segundo curso Llamada Adrian Bach Empezó a preguntar A todo el mundo Si alguien podía Llevar la casa Antes de su toque De queda De las 11 y media Kelly se ofreció Para llevarla Y Adrian Aceptó De mala gana Había oído hablar De su reputación Y no se sentía Muy tranquila Con la idea De que la llevara En coche a casa Pero claro Tampoco quería Que su padre Se enfadara Ni tener que pagar De alguna manera Las consecuencias De haber llegado Demasiado tarde Alex y Adrian Se marcharon De la fiesta Al cabo de pocos minutos Ya estaban En la calle De Adrian Kelly pasó Delante de su casa Y aparcó Entonces La estrella De la lucha libre Agarró del cuello A Adrian Y la inmovilizó Contra el asiento Fue muy violento Y ella se asustó Muchísimo En aquel momento Estaba convencida De que la mataría Si se resistía Alex obligó A Adrian A entrar En la parte De atrás Del coche Ella empezó A gritar Hasta que Alex Se puso Todavía más violento Le arrancó La ropa Y la lanzó Al asiento trasero La chica Era virgen No había tenido Nunca relaciones Sexuales Estaba aterrorizada Alex amenazó A la sollozante Adrian Con matarla Si contaba Alguien Lo que había pasado Luego La dejó Delante De su casa Tras varias horas El padre De Adrian Billback Consiguió Que su hija Le contara Lo que había sucedido Indignado Llamó A Joe Kelly Joe no creyó Que su hijo Lo hubiera hecho Pero despertó A Alex Y le repitió La acusación Alex no se inmutó Y le dijo A su padre Nos hemos acostado Papá Ahora vuelve A la cama Y Joe Kelly Lo hizo Al día siguiente Adrian Acompañada De sus padres Se dirigió A la policía De Darien Para denunciar A regañadientes La violación Era Seguramente Una de las víctimas Más destrozadas Emocionalmente Que había visto Hasta entonces Los padres De Adrian Consideraron Que su hija Era demasiado frágil Para someterla A todo un proceso De acusación La familia Tenía previsto Salir a esquiar Y la señora Buck Dijo a la policía Que pensarían Lo que debían hacer Durante las vacaciones La policía Decidió No contactar Con Alex Kelly Ni con sus padres En comisaría Nuestra opinión Era no iniciar El procedimiento A menos de estar Seguros de pillarle No queríamos Que se nos echara Reír en la cara Diciendo No habéis podido Demostrarlo Porque era el típico Chico capaz De hacer eso Dos días más tarde El 13 de febrero Kelly asistió A otra fiesta Hillary Toled De 17 años También estaba allí Recuerdo que estaba Tomando tequila En la cocina Allí plantado Conversando conmigo Más tarde Hillary estaba Fumando afuera Y preguntó a Kelly Y se podía terminar Su cigarrillo Dentro de su coche En cuanto subió Al coche Kelly arrancó Le dije No, gracias No necesito Que me lleves A casa Mira, para el coche ¿Quieres? Y me bajo Pero él siguió Adelante Cada vez más rápido Yo le pregunté ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Pero tuve la sensación De que sabía Perfectamente A dónde iba Se la llevó Hasta el aparcamiento De un exclusivo Club de campo Cerca de donde Vivían los Kelly Detuvo el coche Y empezó a insinuarse Intentó besarme Y llegados a ese punto Me sentí bastante asustada Porque me di cuenta De que no había podido Controlar en absoluto Todo lo que había pasado Hasta aquel momento Y pensé que por lo tanto No iba a controlarlo Mejor a partir de entonces Me obligó a besarle Me metió en la parte De atrás del coche Me violó Y me sodomizó Cuando todo hubo terminado Alex regresó A la fiesta con Hillary Me había dicho Si se lo cuentas A alguien te mato Pero cuando salió De la camioneta Hillary se fue corriendo Hacia el coche De una amiga suya Y le contó Lo que Kelly había hecho De repente Me sentí tan furiosa Por lo que había pasado Y mientras se lo estaba Contando a mi amiga Me di cuenta De que no iba a ser La última vez Que lo contaba Entré a trabajar A las 7 de la mañana Y lo primero Que me dijeron Fue Ponte el uniforme Y sube arriba Tendrás que sacar fotos De una víctima Tenemos otra violación Y yo medio en broma Les dije No me digáis que ha sido Y ellos asintieron Con la cabeza Me quedé helada Me parecía increíble Que hubiera tenido La desvergüenza De hacerlo de nuevo Pero así era La policía enseñó Toda una serie De fotos a Hillary Para que identificara A su atacante En cuanto pusieron En la mesa La foto de Alex Kelly La señalé Con el dedo Y noté Que todos los policías A mi alrededor Intercambiaban ojeadas Aunque estaba muy afectada Hillary presentó Una denuncia formal Por primera vez Alguien señalaba Con el dedo A Alex Kelly La vida del niño Mimado de Darien Estaba a punto De cambiar El 14 de febrero De 1986 Kelly fue detenido Cuando acudía A un combate De lucha libre Recuerda la escena En esta entrevista De 1997 Iba en coche Hacia la escuela Pero de repente Se enciende los faros Y es como en una película Ponte las manos En la cabeza Y toda la parafernalia No tenía ni idea De qué estaba pasando Estaba en la cárcel Pero Kelly insistía En su inocencia Las chicas Decía Habían consentido El contacto sexual No tenían idea De que pudiera Pasarte esto Solo porque Alguien lo decía Que alguien pudiera Ser acusado Y ver su vida Completamente destrozada Porque alguien Había dicho algo Los padres de Alex Tampoco creían Que su hijo Hubiera hecho Nada malo Contrataron Al costoso abogado Defensor local Mickey Sherman Que había conseguido Salvar a otros clientes Acusados de abusos sexuales Alex dijo Que nunca había tenido Relaciones sexuales Sin el consentimiento De la chica Se mantuvo firme Con esta declaración Desde el primer día Es que era increíble Que alguien pudiera Quiero decir No puede ser verdad ¿Por qué tendría yo Que violar a alguien? Cuando Adrian Bucks Enteró De que Hillary Había presentado Una denuncia Decidió seguir su ejemplo Ahora que Hillary Estaba acusado De dos violaciones Sus padres pagaron Una fianza De 200.000 dólares Para que Alex No tuviera que permanecer En la cárcel No lo dudé Ni un segundo Porque es mi hijo Las autoridades Le dejaron en libertad Pero con un toque De queda controlado Por la policía Él contó A sus amigos Que las acusaciones De violación Serían fáciles De refutar Se pasó el verano De fiesta en fiesta Acostándose tarde Y burlándose De los policías De Darian Desobedecía El toque de queda Continuamente Recibíamos llamadas Diciendo Está en una fiesta Está haciendo esto Lo otro A las 11 A las 12 A la 1 Los esfuerzos De la policía Para hacerle respetar El toque de queda Irritaban a Alex Y a sus padres Que lo calificaban De acoso policial Las familias De las víctimas Se disgustaban muchísimo Cuando se lo encontraban Por la calle Y para no exacerbar La situación Alex dijo Bueno, ¿sabéis qué? Me marcharé A trabajar a Colorado El abogado de Kelly Mickey Sherman Solicitó al juez Que le dejara Marcharse de Darien Para esperar el juicio En un pueblo Cerca de Aspen Donde su familia Solía ir a esquiar Alex ya se le había escapado Una vez a la policía De Darien Tras lo cual Había cometido Otra violación No conseguían Controlarle Ni teniéndolo Bajo sus narices Y ahora La fiscalía Aceptaba que Alex Se marchara A Colorado Pero bueno Es que es realmente Increíble Durante su estancia De ocho meses En Colorado Kelly esquió Practicó montañismo Y tuvo un trabajo A tiempo parcial Mientras esperaba Que se iniciara El juicio Mientras tanto En Connecticut El fiscal Bruce Haddock Solicitó al tribunal Que las dos acusaciones De violación Fueran juzgadas A la vez Para ahorrar tiempo Y dinero al estado Pero Mickey Sherman Temeroso De que el jurado Se viera Influenciado Por esta doble Acusación Afirmó Que sería Una violación De los derechos De su cliente Si el jurado Oye decírselo A dos personas En lugar de a una Su actitud Será seguramente Condenatoria Pero el tribunal Decidió Que los dos casos Serían juzgados A la vez Mickey Sherman Voló a Colorado Para reunirse Con los Kelly Y aconsejar A su cliente Les dije Que no me parecía bien Que no era justo Pensé que iban a por él Y que no iba a ser Un juicio justo El juicio debía empezar El lunes 16 de febrero De 1986 Al ir aproximándose Esta fecha Kelly empezó A sentirse Cada vez más asustado Llegó el lunes Llegó el momento De presentarse Al tribunal Y allí estaban Joe y Melanie Allí estaba Mickey Sherman Para representar a Alex Pero Alex No se presentó Alex Kelly Se había embarcado En un avión En Colorado Pero aquel avión No se dirigía Ni mucho menos Hacia Connecticut Desde entonces Y durante años El acusado de violación Eludiría a los investigadores En febrero de 1987 Todo indicaba Que Alex Kelly Iba a recibir Su merecido En un juzgado De Connecticut El deportista estrella Había sido acusado De violar A dos chicas Adolescentes Un vecindario burgués Un chico arrogante Unos padres acomodados Los medios de comunicación Se lanzaron Sobre esta historia El día en que debía Iniciarse el juicio La sala del tribunal Estaba abarrotada Todo el mundo Estaba presente Excepto Alex Kelly El juez preguntó Dónde estaba Alex Yo le dije Que había hablado Con él Hacia poco Y sonaba preocupado Y por eso No se había presentado En cuanto me enteré De que no le encontraban Por ninguna parte Lo supe Supe que había huido Y se me ocurrió Que se hubiera escondido En el cuarto de baño Pensé que estaba de viaje Que se había ido Muy lejos Muy lejos Los últimos En haber hablado Con Alex Eran sus padres Pero estos aseguraron No tener ni idea De dónde se encontraba Su hijo La policía No se lo creyó Contó a sus amigos En Colorado Que su madre Le había dado 10.000 dólares Finalmente nos convencimos De que había salido Del país Todo empezaba A ir de mal en peor Una cosa tras otra Estaba aterrorizado Tenía miedo Huí Al principio Alex se limitó A zigzaguear Por Europa Temeroso De que le encontraran Pero no tenía Nada que temer Fuera quien fuera Su fuente de dinero Para el viaje Estaba claramente preparada Para superar económicamente Las modestas fuerzas Policiales de Darien Nunca nos habíamos Encontrado con alguien Que desapareciera así Con tanto potencial Económico Para salir del país Con tantos fondos Pasaron las semanas Y los meses Nadie encontraba A Alex Kelly La Interpol Y el FBI Colaboraron en su búsqueda Pero consiguió Eludirles a todos El mundo es muy grande Hay cantidad de sitios Donde ir Kelly descubrió Que podía viajar Libremente por Europa En una especie De vacaciones permanentes Y esquiar En las mejores pistas Y al igual Que cuando iba Al instituto Entabló una relación Con una chica sueca Bonita y rubia Llamada Elizabeth Jansen Kelly conseguía Escapar una y otra vez Incluso cuando se topaba Con alguien Que le reconocía Me topaba Con gente Me decían Eh Tú eres Alex Kelly Y yo contestaba No ¿Quién es Alex Kelly? Yo soy sueco Hablaba en otro idioma O algo parecido Y me largaba En cuanto podía O decía No No sé de qué me habla Y me marchaba de allí Vivía en Francia Durante el invierno Se dedicaba a esquiar Al montañismo O al parapente En verano Vivía en una isla Cerca de la costa de Suecia No sé qué opinará usted Pero yo por mi parte Estaría encantada De tener unas vacaciones Así Y mientras Alex Kelly Se lo pasaba En grande en Europa Sus víctimas Se vieron obligadas A aceptar Que quizá No pagaría nunca Por sus delitos Para poder vivir Una vida medianamente normal Tuve que dejar Todo este asunto Un poco de lado Hillary se marchó En dirección oeste Intentando dejar atrás La violación sufrida Pero con meses de intervalo Recibía una llamada De la policía de Darien Informándola De las últimas novedades Sobre el caso Al cabo de un tiempo Dejas de creer Que hayas visto a Alex Kelly Les dije Bueno Cuando lo encuentren Díganmelo Y vendré La comunidad de Darien Se unió en apoyo De los Kelly El matrimonio Que al parecer Había perdido a su hijo Lo lamenté mucho Por su familia Porque creía Que sabían tan poco De su paradero Como el resto De nosotros Pero los Kelly Sabían exactamente Dónde estaba Alex Joe y Melanie Kelly Financiaban la vida De Alex En la clandestinidad Le mandaban dinero Regularmente E incluso se encontraban Con él en Europa Para esquiar con él En unas vacaciones secretas La vida de Alex No era precisamente La de un fugitivo Incluso apareció En una película De un amigo Sobre locos del esquí Utilizando despreocupadamente Su propio nombre Todo el mundo Tiene que tener Algún tipo de actividad ¿No es cierto? No podía quedarme Encerrado en una caja En algún sitio Que nadie consiguiera Encontrarle Era absurdo Estaba viviendo Por todo lo alto Pero la suerte De Alex Kelly Estaba a punto De terminarse En 1991 El FBI Destinó un nuevo Investigador Para este caso El agente especial Ralph Difonzo Difonzo Sospechaba Que los padres De Kelly Estaban financiando La vida de fugitivo De su hijo Cuando se trata De gente con dinero Siempre son más Difíciles de encontrar Y en el caso De Alex Kelly Parecía verse esfumado De la faz de la tierra Difonzo Era un experto En perseguir fugitivos Y estaba decidido A triunfar Allí donde todos Los demás Habían fracasado El agente Difonzo Del FBI Era muy concienzudo Muy agresivo A primeras horas De la mañana Del 18 de julio De 1994 Dirigió una redada En el hogar De los Kelly Era la primera vez Que utilizaba Una orden de registro Para encontrar objetos Como papeles Cartas Pasaportes Dinero Mientras investigaba La desaparición De un fugitivo Normalmente La orden de registro Sirve para entrar En casa de alguien En busca de un cadáver En cuanto los agentes Entraron en la casa Encontraron una prueba De que los Kelly Sabían donde se escondía Alex Una carta en el bolso De Melanie Dirigida a la novia De su hijo En Suecia Difonzo Tenía por fin Una pista Que podía llevarle Hasta Kelly En cuanto vi el sobre Y la dirección Pensé que era La única información Válida Desde hacía 10 años Salí de la casa Me dirigí Hacia la comisaría De Darien Y empecé A hacer llamadas De teléfono La policía sueca Se presentó En la dirección De la carta Pero Alex Kelly Les llevaba ventaja Melanie Kelly Ya había llamado A su hijo Para avisarle Y Alex Huyó inmediatamente A Suiza Cuya legislación Impediría la extradición Para que Estados Unidos Le juzgara Por haber huido Estando en libertad Bajo fianza El 19 de enero De 1995 Tras un acuerdo Negociado Alex Kelly Se entregó En Zurich El 4 de mayo Con 27 años Regresó a Estados Unidos 8 años Después de haber huido De su país Siendo todavía adolescente Allí le esperaban Todos los medios De comunicación Internacionales ¿Por qué lo hiciste Alex? Alex se había entregado Pero se consideraba Inocente Y con el apoyo Financiero de sus padres Se proponía Quedar impune En mayo de 1995 Finalizaron Los 8 años De odisea europea De Alex Kelly Cuando regresó A Darien Para enfrentarse A la justicia Pero los habitantes De su pueblo natal Que antes le apoyaban Le veían ahora Bajo una nueva luz Cuando me enteré De lo que había Estado haciendo Pasándoselo en grande En hoteles de lujo Sentí una gran incredulidad Casi Me sentí Has que hacer Joe y Melanie Kelly Y contrataron a un famoso Abogado de Nueva York Tomás Puccio Para que defendiera A Alex Puccio había conseguido Que Klaus von Beulow Un personaje De la alta sociedad Fuera declarado Inocente Del intento De asesinato De su millonaria Esposa Sunny Inocente Conocí a Tom Puccio En el proceso Contra von Beulow Nunca obtuvo El reconocimiento Que se merecía Por haber ganado En la causa Contra von Beulow Puccio es un exfiscal Duro como el acero Convertido en abogado Defensor Lucha brazo partido Por sus clientes Pero no haría Cualquier cosa Para ganar Sea cual sea La opinión Que nos merezcan Los Kelly Hay que reconocer Que hicieron bien En poner a Puccio De su parte Los Kelly No se limitaron A apoyar a su hijo Contratando a un eficaz abogado Nunca dudaron En defenderle Ellos mismos A pesar de que Hubiera huido Alex fue muy valiente Al hacer lo que hizo Para bien O para mal Los Kelly Hipotecaron su hogar Para cubrir La fianza de Alex Por valor de un millón De dólares Los términos De la libertad Bajo fianza Establecían Que debía vivir En casa de sus padres Llevar un brazalete Electrónico Y respetar Un estricto toque De queda En los ocho años Transcurridos Y por suerte Para Kelly La legislación De Connecticut Había cambiado Ahora sus dos causas Por violación Deberían ser juzgadas Por separado El primer proceso Sería el de la violación De Adrian Bach Ya casada Adrian Bach Ortolano Había pasado Casi una década Esperando testificar Contra su atacante Al hacerme mayor Fui sintiéndome Más fuerte Más lista Con más confianza En mí misma Cuando vuelva A este país Me decía A mí misma Tendré que hacerlo Es un criminal Un violador Agresivo Mientras esperaba El juicio Alex Kelly Alimentó El sensacionalismo De los medios Al empezar a salir De nuevo Con su novia Del instituto Amy Molitor Fue como si reiniciaran Su relación A partir del momento En el que se había Interrumpido Ocho años antes Cuando se inició El juicio El 15 de octubre De 1996 Ella estaba A su lado A menudo Me alejaba Del grupo De fotógrafos Y me dirigía Al lugar estratégico Desde donde podía Verle salir Del despacho De Pucho En un par de ocasiones Les vi riendo Y sonriendo Como una pareja De chicos De camino Al baile De fin de curso Creo que estaba seguro De que no iría A la cárcel Adrian fue la primera Testigo de la acusación Con su identidad Oculta al público Contó al jurado Como Kelly Le había agarrado Por la garganta Para obligarla A entrar en la parte De atrás del coche Dijo que durante La violación Kelly no había retirado En ningún momento La mano de su garganta El abogado de Alex Thomas Pucho Observó este detalle Dijo que era imposible Que su cliente Hubiera podido inclinar El asiento trasero Mientras sujetaba A Adrian con una mano Pucho afirmó Que Adrian había ayudado A Kelly con el mecanismo Del asiento Y que por lo tanto Había cooperado En la relación sexual Los miembros del jurado Suelen tomarse Su trabajo muy en serio No declaran a nadie culpable Sin pensárselo a fondo Y si les presentas Un elemento a estudiar Como la posibilidad física Del mecanismo de la puerta Pueden obsesionarse Con este aspecto Y no dejarse influir Simplemente por las emociones O por la simpatía Que suscite la víctima Pero un miembro del jurado Si se dejó influir Por sus emociones Hacia el final del juicio Captaba la mirada de Alex E intercambiaba sonrisas Con él Aunque todas querramos Ser feministas Sabemos perfectamente Que las mujeres Que forman parte De un jurado Les gustan Les gustan los hombres Atractivos Ya sean los hermanos Menéndez O Robert Chambers O William Kennedy Smith El juicio se prolongó Durante siete semanas El jurado no pudo ponerse De acuerdo Y el juez se vio obligado A declarar nulo el juicio Muchos creyeron Que el principal problema Del jurado Para llegar a un veredicto Fue la mujer Que había estado Coqueteando con Kelly Una vez más Su carisma Le había salvado Gracias a su buena presencia Su encanto Y su costoso abogado Alex Kelly Se libró de nuevo De ir a la cárcel Y confiaba En que la situación Se repitiera En el segundo juicio Pero el fiscal Bruce Haddock Tenía que un segundo juicio Resultara demasiado traumático Para Adrian Yo lloraba A lágrima viva Pero le miré a los ojos Y dije Estaré preparada Alex Kelly Seguía siendo un hombre libre Y al parecer Quizás seguiría siéndolo En noviembre de 1996 El tan esperado juicio Contra Alex Kelly Por haber violado A Adrian Bacortolano Acabó con un jurado colgado Cinco meses más tarde Kelly regresó A los juzgados De Stanford Connecticut Para la revisión De la causa Los abogados Los defensores Tienen un dicho Revisar una causa Después de un jurado Colgado Es como ponerse Un traje de baño mojado Aunque Alex parecía Tan despreocupado Como siempre El segundo juicio Sería mucho más duro Un nuevo juicio Tras un jurado colgado En el primero No es nunca positivo Para la defensa La acusación Sabe ahora Todo lo que piensas hacer La acusación pública Tenía ahora Otra baza importante La indecisión Del jurado Había indignado A Adrian Y su declaración Sería mucho más Impactante Había finalmente Alcanzado un punto En el que se sentía Furiosa Y quería que Alex Fuera a la cárcel El nuevo juicio Se inició El 10 de abril De 1997 En el primero El jurado No había podido Llegar a un veredicto Porque Adrian Había declarado Que Alex Kelly No había apartado La mano de su cuello En ningún momento Mientras la estaba violando Pero en el segundo juicio Adrian dijo Que Alex la había soltado Por un instante Para inclinar El asiento del coche La declaración De Adrian A la policía En la mañana siguiente A la violación Confirmaba esta nueva versión Pero el abogado De la defensa Thomas Puccio Siguió intentando Debilitarla Le montaba pequeñas trampas Como por ejemplo Señorita Ortolano ¿Es cierto que tomó usted Clases de interpretación? ¿Está usted actuando ahora O actuaba cuando Hasta el punto de que Ella casi le ponía Los ojos en blanco Cuando alguien está furioso Y está diciendo la verdad Cualquier truco del otro bando Cualquier táctica Cualquier manipulación Cualquier estrategia Del abogado defensor Por muy bueno que este sea No le servirán de nada La defensa terminó Su alegato El futuro de Kelly Estaba ahora En manos del jurado Ocho horas más tarde El jurado regresó Con un veredicto Aunque no se hubiera Reanudado la sesión Todo el mundo Estaba sentado en su sitio Reinaba un gran silencio Y Alex no podía Estarse quieto Estaba nervioso Esta vez El jurado declaró A Alex Kelly Culpable de violación Alex saltó al momento Y dijo Quiero hablar Quiero hablar Quiero decir algo Soy inocente Yo no lo hice Y luego buscó con la vista Y creo que miraba Directo a Adrienne Cuando dijo ¿Por qué me estás Haciendo esto? Cada vez que Alex Kelly Había estado ante un tribunal Había conseguido librarse De alguna manera Por primera vez Iba a ser sentenciado Y eso significaba Que podía ir a la cárcel En lugar de librarse Como siempre Gracias a los demás Kelly fue condenado A 20 años de cárcel Con una pena mínima De 16 años Por primera vez En su vida Su encanto No le sirvió De nada Ante la segunda Acusación de violación Contra Hillary Alex Kelly Nunca admitiría Haber hecho algo malo Y con mi sentencia Sumada a la de Adrienne Por lo menos Se quedaría en la cárcel Alex Kelly Está ahora cumpliendo Su condena En una cárcel De máxima seguridad Del condado De Connecticut El deportista estrella Convertido en fugitivo Ha probado por fin La derrota Los padres de Kelly Siguen viviendo En la misma casa De Darien Y siguen creyendo En la inocencia De su hijo No creo que haya Ninguna madre Dispuesta a creer Que su hijo Permanecerá En una celda Durante 15 años Por algo Que no es cierto Creo que de alguna manera Y aunque nunca lo admitan En el fondo De sus corazones Lo saben Saben exactamente Quién es Y estoy segura De que han visto La persona Que vio a Adrienne Que vio a Hillary Y que prefieren No admitirlo Joe y Melanie Kelly No tuvieron que rendir cuentas Por haber ayudado A su hijo A escapar de la justicia La fiscalía Está convencida De que suscitarían La simpatía del jurado Y que sería difícil Demostrar los cargos En su contra Comprendo que hagas Cualquier cosa Por tus hijos Pero creo que Hay ciertos límites Creo que como padre Tienes que creer Un poco en el sistema Especialmente Si eres blanco Y rico Y vives en Darien Quiero decir Siempre tendrás Muchas más cosas A favor Que la mayoría De gente Que se ve involucrada En una acusación De violación Para muchos Habitantes de Darien El caso Alex Kelly Es un tema tabú Hace años Hacer la vista gorda Contribuyó a crear Alguien como Alex Kelly Hoy en día Contribuye a olvidarle Es como si dijeran Aquí no pasan estas cosas Pero ¿Sabes qué? Sí que pasó aquí Durante toda su vida Todo el mundo Le había dado cancha No creo que allí Donde Alex Kelly Se encuentra ahora En la cárcel Les sirvan de mucho Su buena presencia Ni su saludable sonrisa Alex Kelly Empezó su vida Con poder y privilegios Y lo tiró Todo por la borda Dominic Dunn Para la televisión judicial ¡Gracias! ¡Gracias!